Decenas de personas que necesitan con urgencia su pasaporte acudieron a las más de 40 delegaciones de la Cancillería para conseguirlo a como diera lugar. La señora Josefina llegó a este módulo debido a los fallidos intentos en Internet. En el sistema no nos dejaba ingresar, entonces pues sí se tardó mucho. O sea, a mí me urge, pero no, pues no se me va a hacer tan rápido. Carmen viajó del Estado de México al DF para sacar el pasaporte y viajar a Canadá. Sin embargo, se quedó con las ganas. Yo quería viajar a Canadá, pero pues no tengo el pasaporte a tiempo, entonces pues no voy a poder ir. Las citas no las puedes hacer vía Internet, tienes que estar marcando para poder hacerlas. A Miguel la suerte le sonrió y su pasaporte estará listo en dos días. La verdad se tardaron un poquito y todavía tengo que esperar un par de días para que salga. Fuera de eso, pues no se tardaron bien. En México diariamente se emiten 10 mil pasaportes, pero la falla en el sistema de emisiones provoca que solo se impriman 6 mil. En tanto, el horario del COI Center para agendar citas se amplió de lunes a viernes de 7 a 22 y fines de semana de 9 a 16 horas. Será en las siguientes dos semanas cuando la Cancillería pueda volver a normalizar la emisión de los pasaportes. Irving Pineda, Azteca Noticias.